¡Ay mira son tres! ¿Sobre uno? ¿Cuánto te pediste? ¡Vamos a la Full Party! ¡El Natural Party! ¡Eso! ¡Fena de agua! ¡Fero de foro! ¡Fero de día! ¿Qué van a dar sus costitos? ¡Un paio así de concesito! ¡Fero de foro! 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 ¡Que van a dar sus costitos! ¡Un paio así de concesito! ¡Fero de foro! ¡Un rolo! ¡Salv иndrán обам! ¡Haz! ¡Pende bezoo! ¡Dales pues ya! Viena compañero de ustedes! que te tome su ultimo choc que te tome su ultimo choc que te tome su ultimo choc y te tome su ultimo choc ¡Vamos a ganar! 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 1, 2, 1 Ya salió vacilada 1, 2, 1 Buena camisa, buena camisa Eso, eso, eso Dónde están las mujeres ¿Cómo va? Fuera, el sol I see nobody But you I'll never go It's too much It's too much I also used to be you I'm so good What I'm going to It's too much que ellos son de la carrera de educación física, o sea, son de la carrera de educación física y por eso están haciendo esta demostración, obviamente. Juan Pablo, es que son de la carrera de educación física, o sea. Me equivoqué de carrera, me equivoqué de carrera, que yo he... ¡Eso, ya! ¡Muy bien, muy bien! ¿Todo está bien aquí? ¿Todo está bien aquí? ¿Sí? ¿Sí? Estoy preocupado, no sabes en la que se acaban de meter. No pasa, es show, es show. Ok, estamos dando los lugares del Rally. La persona que se va a ganar los 15 puntos en el Rally es... ¡Gladys Mesa! Ella se lleva los 15 puntos. Con el segundo lugar del Rally, que se lleva 30 puntos, ella es... ¡Selina! Y el primer lugar... El primer lugar... Espérame, antes quiero aclarar algo, ¿ok? Habíamos tenido otra ganadora, pero resulta que metió personas al Rally que no eran estudiantes de la UADO, ¿ok? Entonces, eso, con eso queda descalificada. Y entonces, el primer lugar y quien se lleva los 50 puntos es... ¡Atención! ¡Atención, muchachos! ¡Mucha atención! El primer lugar, indiscutiblemente... El primer lugar, indiscutiblemente... Que se lleva 50 puntos del Rally... Es... para... ¡ musica! ¡Esmonos! ¡¿eni las tres mantras?! Jona, hermosa... ¿Estás listos? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!